Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Maripa Santín. Actualmente soy ejecutiva de negocios estratégicos en MCM Telecom. Soy egresada de la Licenciatura de Negocios Internacionales en la UEP de la generación 2016-2020. Estudiar en UEP la Licenciatura de Negocios Internacionales me permitió generar mucha empatía con mis compañeros y actualmente eso me ha servido demasiado en el trabajo. También, sobre todo, el trabajo en equipo, ¿no? Que viene de la mano con la empatía. Es muy importante porque, pues bueno, aquí dependes de todo el mundo. En la universidad me enseñaron a que la mayoría de los proyectos eran en equipo, entonces, no hombre, me ayudó muchísimo a la fecha y estoy muy agradecida con ello. Además de la soltura que me permitieron tener en su momento con mis compañeros, con mis maestros, siendo muy autónomo al momento de aprender, ¿no? Tener presentaciones en general con tu grupo. Actualmente ya no son mi grupo, ¿no? Ahora ya son los clientes. Entonces, ese desenvolvimiento que gané en la universidad me ha servido mucho al momento. Definitivamente ha sido tener y trabajar con clientes que son extranjeros, no solamente de talla nacional, sino también internacional, poder generar este tipo de relación comercial con ellos y créeme que es una experiencia muy, muy, muy buena, ya que conoces no solamente otro tipo de lenguaje que se maneja en inglés, ¿no? Siempre en todas las negociaciones, pero también aprendes más de su cultura de negociación. Y eso, bueno, yo creo que te lo enseñan en la universidad, pero no hay nada como vivirlo en el día a día trabajando. Considero que soy una persona responsable en todos mis labores. Si yo tengo que hacer un proceso, si tengo que terminar algún proceso con un cliente interno, de cualquier manera, yo veo cómo lo hago. Y si me dan un deadline, yo siempre procuro entregarlo antes de. Es, mira, yo estoy en un área de negocios. Como bien lo dice el área, es negocios estratégicos. Yo soy ejecutiva de diversas cuentas. Nos motiva, o sea, a mí me motiva que mi compañero vaya a cerrar una cuenta grande. A ellos les motiva que yo vaya a cerrar una cuenta internacional. Creo que es un gran motivante para mí, por ejemplo, que ellos puedan tener quizá un poco más de experiencia que yo. De años laburando, pero que al final me enseñen y que pueda ser como ellos. E incluso tener mayor conocimiento. Ser una esponja absorbiendo todos los conocimientos. Eso es lo que me motiva a mí. O sea, yo, bueno, tiene dos años que terminé la universidad. Y quisiera, o sea, tengo muchos flashbacks de los semestres, de cada semestre que pasó. Y si yo pudiera regresar el tiempo para poder volver a convivir con mis compañeros, con mis amigos, lo haría definitivamente. Entonces sería que aprovechen desde el primer día hasta el último el estar, el aprender al máximo. O sea, el aprender al máximo cada clase, por más insignificante que tú creas que es, no lo es. Al final, cada clase, cada materia tiene su objetivo. Y créeme que te va a ayudar muchísimo a que en unos años, en algún tiempo, tú te puedas desenvolver como un gran profesionista. Definitivamente el trabajo bajo presión. Quizá en muchas ocasiones era de que te encargaban un proyecto de un viernes para un lunes, ¿no? O que quizá tenías muchos proyectos o trabajos. Y, o sea, créeme que el tenerlos todos y trabajar sobre ello y no perderte ni uno solo y entregar tus resultados al 100, te van a ayudar muchísimo, que no reprueben ni una sola, porque, bueno, al final existe la titulación por promedio y no te puedes titular por promedio si tú quieres, todo depende de ti. Entonces, yo creo que es eso, ser esponjas nuevamente, aprender y dar lo mejor de ti. Los invito a seguir el canal de YouTube de la UBP. No se pierdan la siguiente entrevista del día del mes. Hasta luego. ¡Gracias!